la cámara le tocó a ella oh no pero esto no puede pasar esta es la correa no, 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 no esta es la correa ahí la tía ahí la tía ahí la tía aquí nos vamos a la carita y acá si la estás judiando es necesario la veo ahí la viva, tiene que agarrar hola mi amor hola Ahí va el gol de Seba A ver la línea y el correo de plano más la mano Me parece que la agarró A ver la línea y el correo de plano más la mano A ver la línea y el correo de plano más la mano A ver la plaquita